Si hicieran un cartel de ustedes con Se Buscan, ¿por qué creen que los buscarían? Creo que por pleitista. Por peleonera. Por peleonera con todo el mundo. No puedo decir a mí en cámara. A mí por rebelde también. Y por odioso. Seguro por irle a la América. Yo le caigo muy bien a mucha gente por eso. Se busca, le va a las águilas. ¿Cómo es conectar con una historia que tiene que ver más con un aspecto histórico y particularmente con este episodio en la historia de nuestro país? Cuando me topé con la serie, era apenas como un descubrimiento para mí conocer sobre la historia de Joaquín Murrieta. Y realmente haber conectado con esto es como muy interesante y aprendí varias cosas históricas a través de esto. Lo compartimos todos. Nos vinculamos desde un lugar en el que podemos reconocer que, aunque es una historia que sucede en 1850, cuenta algo que sigue sucediendo al día de hoy. Posiblemente al día de hoy mucho más cruel porque hay más información. Entonces, a partir de eso, hay una responsabilidad importante. Y me parece que el trabajo en todas las áreas está a la altura de lo que merece una historia como esta. Temas que toca la serie como la xenofobia, la misoginia, la discriminación y el racismo, pues parecen muy actuales y están mucho en el debate público. ¿Qué pasó por sus cabezas durante el proceso tanto de lectura como de producción sobre estos temas? ¿Hubo algunas reflexiones que los inquietaron? Para mí creo que lo que más me interesaba de cómo se abordaron esos temas es que se abordaron con la crudeza y la realidad que tienen. Me parece interesante que en este momento nosotros toquemos una historia tan entrañable como la de este primer héroe mexicano. y que a través de la ficción, porque no estamos haciendo un documental, no estamos haciendo una novela histórica, estamos haciendo una serie de ficción en donde tocamos esos temas. Yo creo que una para refrescarnos y entender de dónde venimos para tratar de cambiar nuestro futuro, entender nuestro presente, pero sobre todo mejorar lo que sigue. Brevemente, ¿con qué se quedarían del proceso de esta serie? Yo me quedo con un profundo agradecimiento sincero a toda la gente que tuvo la valentía, ¿sabes? La valía y la garra de contar esta historia. Yo con el sombrero del Ranger. No, mentira. Con la entrega de cada uno de mis compañeros. De cómo se creó esta historia de una manera tan honesta, tan real, con tanta dedicación. Y eso me emociona muchísimo. La humildad y la humildad que se llevó a contar estas historias entre todos. Y eso es realmente inspirador para mí. Y es una bendición. Estoy tomando una familia maravillosa y una bendición.